Buenos días, me llamo Paula Carmona y junto con mi compañera Inés García Lodeiro les voy a presentar el proyecto europeo Innova Concrete, un proyecto para el estudio de materiales innovadores y técnicas para la conservación del hormigón histórico. Esta presentación se enmarca dentro de la plataforma temática del CSIC, Patrimonio Abierto, Investigación y Sociedad, en la que formamos parte como miembros del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. La conservación del patrimonio cultural es clave para el desarrollo sostenible, como reconoce la UNESCO en su Agenda 2030. En concreto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 para el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles incide sobre la importancia para conservar nuestro patrimonio como seña de identidad de la sociedad. Es necesario, por tanto, y es vital, el desarrollo de nuevas tecnologías para su conservación, recuperación y puesta en valor. El patrimonio arquitectónico está constituido por una gran diversidad de materiales de construcción. Sin lugar a dudas, la piedra natural es el más emblemático. En esta diapositiva ilustran claros ejemplos de nuestro patrimonio en piedra. Sin embargo, también a lo largo de la historia, el hombre ha utilizado otro tipo de materiales de construcción, materiales artificiales, como son los morteros de cal o morteros hidráulicos de cal y puzolana, que utilizaban los romanos en sus obras hidráulicas como conglomerantes cuando se mezclaban con agua y con áridos de diferente naturaleza. Sin duda, el conglomerante artificial por Antonomasia, el más destacado, es el hormigón. Es un, podríamos llamar, una piedra artificial que consiste en una mezcla de áridos unidos a una pasta, una matriz cementante hidratada. Y en esta fotografía se ilustra el principal ejemplo de hormigón romano, que fueron los primeros que utilizaron este material, es el Panteón de Agripa y su famosa cúpula de hormigón no reforzado, la primera de la historia. El cemento porlan que conocemos hoy en día es diferente, aunque con muchas similitudes es diferente el cemento romano, la formulación romana se perdió y el hormigón que conocemos y el cemento que conocemos hoy en día son patentes del siglo XIX. En la actualidad el hormigón es el material de construcción por excelencia en el siglo XX y ya en el XXI por sus excelentes propiedades tecnológicas, por su amplia disponibilidad mundial y por su bajo precio. De hecho, se dice que es el material que más se consume en el mundo después del agua. De hecho, se reconoce como que hay más del 70% de las construcciones del mundo están hechas en hormigón. Ejemplos como los de las fotografías son ya patrimonio de la humanidad y muchas de estas obras que todavía serán declaradas patrimonio en el futuro. Un recordatorio de lo que es un hormigón, es un sistema multicomponente y heterogéneo constituido por una mezcla de cementos, áridos, arena y grava de diferente naturaleza que se amasan con agua y también pueden amasarse con aditivos. Vemos en esta imagen de microscopía electrónica cómo es la estructura de este sistema cementante en la que se ven todos los elementos integrados. Distinguimos los granos más oscuros, son los áridos, y luego la masa gris que lo rodea es nuestra matriz cementante con que comemos también los poros, la porosidad del sistema. Esta microestructura va a definir las propiedades físicas y las propiedades durables de este material de construcción. Y si profundizamos un poco más en esta estructura, nos centramos en la matriz cementante, vemos que los principales productos de hidratación del cemento son, por una parte, este gel CSH. Se denomina gel CSH porque es una mezcla, esa C procede de óxido de calcio, S de óxido de silicio y H de agua. Es un gel con estructura amorfa, que vemos aquí esta fórmula compleja a su derecha, y es el principal producto de la reacción de hidratación del cemento Portland. Y es el responsable de las propiedades adherentes y resistentes del cemento. Otro de los productos también destacados de la hidratación del cemento Portland es la porlandita, ese CH que vemos en la pantalla, es un hidróxido de calcio, y también la etringita, que es un sulfoluminato cálfico hidratado. Por otra parte, hay otras fases minerales en las que no me voy a detener, pero lo que quería resaltar es que, desde un punto de vista mineralógico, composicional y microestructural, el hormigón es muy diferente de la piedra y, por tanto, necesita de soluciones específicas para su protección y conservación. ¿Cuáles son los grandes retos que nos planteamos los investigadores y se plantea la sociedad en general a la hora de preservar este patrimonio en hormigón, nuestro patrimonio más reciente? Por una parte, que la sociedad reconozca el valor patrimonial de este tipo de obras. También, por otra parte, se trata de hormigones históricos que ya han empezado a sufrir procesos de deterioro por diferentes motivos, ataques químicos, físicos, biológicos, y es necesario el desarrollo también de soluciones y nuevas tecnologías específicas para su conservación. Para hacer frente a estos desafíos urgentes, surge el proyecto europeo Innova Concrete, que es un proyecto cuyo objetivo es preservar el patrimonio cultural en hormigón del siglo XX, mediante el desarrollo de materiales avanzados y técnicas especialmente diseñadas para su conservación. Es un proyecto europeo que comenzó en el 2018, está previsto que termine en 2021, tiene una dotación de 7 millones de euros y participan 29 socios de 11 países diferentes, entre ellos España, que es el país que tiene un mayor número de instituciones representadas, un total de siete, y nosotros somos uno de los grupos. ¿Cuáles son los objetivos específicos que plantea este proyecto? En primer lugar, identificar los bienes de interés cultural en la Unión Europea. Para ello se ha elaborado una lista, ponemos el enlace a la página web, donde están las obras más significativas construidas en hormigón, las 100 obras más significativas de la Unión Europea. Y los criterios para la selección son muy variados, se ha elegido no solo por su calidad artística, las obras, sino también porque durante su construcción se utilizaron métodos novedosos o por aspectos relevantes. Les animo a que echen un vistazo a esa página web. Otra parte del estudio ha consistido en la caracterización y diagnóstico del estado de conservación de monumentos o edificios singulares en hormigón de Europa. En concreto, por ejemplo, para señalar algunos, el Elogio del Horizonte, de Dor de Chillida o el Centennial Hall, que es patrimonio de la humanidad en Polonia. En una última instancia, en el proyecto se están desarrollando productos específicos para la validación, para la conservación de este patrimonio en hormigón. En una primera etapa, estos productos se han validado en laboratorio y estamos ahora mismo en la etapa de validar esos productos en los casos de estudio de los que he hablado anteriormente. ¿Cuáles son las causas de deterioro de las estructuras de hormigón? El hormigón no es un producto termodinámicamente estable y, por tanto, puede interaccionar con el medio ambiente experimentando deterioro. Si hablamos, además, de morteros históricos, cuando se elaboraron, pues no se tuvieron en cuenta, a lo mejor no había normativa en ese momento, entonces se han elaborado, por ejemplo, con relaciones agua-cemento elevadas para mejorar la trabajabilidad, pero no son las mejores para conseguir un mortero resistente. También, a lo mejor, se han utilizado arios reactivos locales, que no se conocía en aquel momento que presentaban problemas de durabilidad. Y, por todo esto, los hormigones históricos, todos estos programas de deterioro se agravan. ¿Cuáles son estos procesos de deterioro? Bueno, son de diversos orígenes. Tenemos desde causas físicas, como, por ejemplo, cambios de temperatura, que pueden provocar presiones, bueno, diferencias de presión, bueno, perdón, cambios de volumen en el interior del material, que pueden provocar fisuras. Tenemos también un ataque químico, por ejemplo, la precipitación, un ataque de sulfatos, que provoca la precipitación de sales expansivas y que también van a generar tensiones en el interior del material y van a crear esas grietas, esas fisuras. Y tenemos también agentes biológicos o factores antiepogénicos, si hablamos de grafitis, por ejemplo, o de la sociedad de costras negras. En general, en líneas generales, la mayor parte de los procesos de deterioro tienen el mismo impacto en los hormigones. Por una parte, aumentan su porosidad y, por tanto, también su permeabilidad. ¿Qué es necesario? Desarrollar tecnologías para la conservación del patrimonio cultural. ¿Pero qué hay en el mercado? ¿Qué productos, qué soluciones hay actualmente en el mercado? No hablemos de conservar patrimonio, porque las opciones que hay en el mercado son para reparar, hablamos de reparación. Vamos a echar un vistazo. Hay dos grandes grupos, por una parte, los encaminados a actuar directamente sobre el somnio-homigón, sobre la pasta cimentante. Y hablamos, en este caso, de tratamientos superficiales, como pueden ser coatings, los recubrimientos. Tenemos también impregnaciones que pueden ser hidrofóbicas. Tenemos otro tipo de soluciones, que pueden ser membranas o paneles, para evitar la entrada de agua de otro agente agresivo. Y cuando el deterioro es mucho mayor, en este caso, el material ha perdido parte de su cohesión, en este caso, se utilizan o bien morteros de reparación o hormigones de reparación para restituir esas piezas, o otra opción es reemplazar directamente el elemento por completo. Y en una segunda opción, tenemos otro tipo de tratamientos encaminados a actuar sobre la corrosión de las armaduras, que no lo he mencionado antes, pero es el principal problema, uno de los principales problemas de durabilidad de los hormigones. La armadura está protegida por el elevado pH de la pasta cimentante. Cuando ese pH desciende, bien porque se produce una carbonatación o la entrada de cloruros, en el caso de zonas costeras, el pH desciende y la armadura deja de estar protegida. Entonces, se inician los procesos de corrosión. Entonces, hay tratamientos, métodos electroquímicos, encaminados a bien, por una parte, o bien extraer los cloruros, en el caso de que estemos en zonas costeras, extraer esos cloruros, o bien elevar el pH mediante la real calinización, para que las barras estén de nuevo pasivadas, protegidas. También otras opciones es incrementar el espesor del recubrimiento, que esas barras estén recubiertas por una mayor cantidad de esa pasta de cemento y, por tanto, la interacción con la atmósfera sea mucho menor. Y, por otra parte, también tratamientos superficiales como los que veíamos antes. Hablamos también de recubrimientos, de impregnaciones y de soluciones específicas como pueden ser los inhibidores de la corrección. Cedo la palabra a mi compañera Inés García de Lodeiro, que les va a hablar de los principales resultados del proyecto Innova Concrete. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues, como bien decía mi compañera, que es lo que tenemos que tener en mente a la hora de desarrollar productos específicos para la protección del hormigón patrimonial. Bueno, pues, tenemos que desarrollar productos que cumplan fundamentalmente tres tipos de requisitos. Que tengan los máximos grados de penetración dentro de nuestros sustratos, que sean compatibles con estos sustratos originales y, sobre todo, que preserven las características tanto estéticas como otras propiedades del edificio y monumento histórico. En el marco del proyecto Innova Concrete, pues, se han desarrollado una serie de productos, unos productos muy innovadores y se han empleado diferentes tipos de soluciones. Por un lado, tenemos una serie de tratamientos de impregnación que pueden ser tanto de tipo consolidante, que sirven para recuperar la cohesión de los sustratos, cohesión que hemos perdido como consecuencia de estos procesos de deterioro que ha mencionado anteriormente mi compañera o incluso tratamientos de tipo hidrofugante que lo que van a hacer es actuar sobre el sustrato impidiendo la entrada del agente agresivo, en este caso, el agua. Se han desarrollado también otro tipo de productos como son inhibidores de corrupción que, combinados con estos productos anteriores, estos consolidantes y estos superhidrofugantes, pues, hace que tengamos productos multifuncionales, no solo vamos a proteger y a consolidar, sino también proteger frente a otro tipo de daño como es la corrupción o incluso otro tipo de aproximaciones como son tratamientos basados en la biomineralización que se basa en una serie de enzimas y bacterias para sellar las gredas dentro de los hormigones o incluso otros tipos de productos como los coatings o los micromorteos de reparación cuando las estructuras sufren daños importantes. En este proyecto lo que hemos hecho es estos productos validarlos en el laboratorio tanto en morteros como en hormigones morteros y hormigones que han sido deteriorados de una manera artificial para simular los procesos normales de deterioro de los hormigones en la naturaleza. En la segunda etapa del proyecto estos productos están siendo validados en los casos reales de estudio. Como comentaba el primer paso que hemos hecho ha sido la de preparar morteros que hemos envejecido de una manera artificial mediante procesos acelerados en el laboratorio para simular las condiciones de deterioro de los hormigones reales los hormigones que están en uso. En este caso hemos simulado procedimientos de degradación física como pueden ser por ejemplo los cambios de volumen experimentados por los ciclos de hielo deshielo o incluso cambios de la porosidad por ensayos de retracción. Desde el punto de vista químico también hemos deteriorado estos hormigones estos morteros mediante ensayos de carbonatación que la carbonatación como ya ha comentado mi compañera es uno de los principales problemas ya que se produce la despasivación de las armaduras y por lo tanto hace las estructuras más susceptibles al ataque ensayos de penetración de cloruros los cloruros que van a ser uno de estos agentes agresivos o incluso en los ensayos de lisiviación ataques por lisiviación. No solamente hemos validado estos productos en morteros sino también en mockups de hormigones hormigones que han sido diseñados para que tengan ciertas similitudes con los hormigones base de los casos de estudio en este caso se han diseñado diferentes hormigones en función de los casos de estudio teniendo en cuenta los diferentes criterios de porosidad así como los diferentes tipos de árido tanto en composición química como en tamaño y estos mismos hormigones han sido también envejecidos por los métodos de deterioro que acabo de comentar en la diapositiva anterior y se han validado los productos. Bien ¿Cuál es la principal novedad de estos tratamientos de impregnación que hemos desarrollado en el proyecto con respecto a lo que existe en el mercado? Bueno pues en el mercado uno de los tratamientos que más se usan es un tratamiento basado en arcosisilanos el teos que presentan importantes ventajas como es su baja viscosidad su buena penetración en los sustratos o su elevada afinidad por los sustratos de naturaleza silítica por ejemplo las piedras de naturaleza silítica sin embargo este tipo de tratamientos este tipo de productos también presentan importantes inconvenientes como es que se produce un agretamiento durante el secado del producto con lo cual el producto puede perder efectividad y también su escasa afinidad por los sustratos de naturaleza cálcica áridos en este caso calizos en el marco del proyecto Innova Concrete se han desarrollado dos productos con propiedades consolidantes un producto desarrollado por la Universidad de Cádiz que se basa en una mezcla de oligómeros de sílice y un surfactante que mediante un inteligente mecanismo de micelas inversas ha conseguido generar productos que no experimentan este tipo de agretamiento otro tipo de consolidantes que se han desarrollado también en este caso por la Universidad de Creta se basan en una mezcla de ácido sal y coco en la porlandita y un producto teos y en este caso pues estos productos tienen una elevada afinidad por los sustratos de naturaleza caliza con lo cual lo harían ser ideales para hormigones que están carbonatados que no tienen tanto calcio perdón que no tienen tanta sílice incluso que tienen áridos de naturaleza caliza bien como actúa los consolidantes tradicionales como el teos en un sustrato tradicional como es una piedra bueno pues el mecanismo de actuación del teos tiene lugar fundamentalmente en dos etapas una primera etapa en la que se produce la hidrólisis de estos enlaces para dar lugar a etanol que se evapora y esta especie química con grupos y lanoles y una segunda etapa que sería la etapa de polimerización en la que estos estos oligómeros de sílice hidrolizados pueden interaccionar estos grupos OH con los grupos OH propios del árido de naturaleza silícica formando este tipo de enlaces o sea al final lo que vamos a tener es un gel de sílice sin embargo como ha comentado mi compañera el hormigón es un producto muy diferente a la piedra a la piedra natural tanto del punto de vista químico como del punto de vista microestructural en este caso el mecanismo de actuación es diferente la primera etapa es común se produciría la hidrólisis de los oligómeros de sílice pero la segunda etapa y esta es la novedad es que estos oligómeros de sílice estos grupos SIOH4 pueden interaccionar con la porlandita que como bien recuerdan ustedes es un producto secundario de la hidratación del cemento porland produciendo gel CSH con lo cual esto es un aspecto muy positivo ya que este gel CSH sería nuestro pegamento es el principal producto responsable tanto de la adherencia como de las propiedades durables de los hormigones además no solo va a interaccionar con la porlandita procedente de la hidratación del cemento porland sino que también con el propio gel CSH modificando su estructura es decir aumentando la longitud media de cadena del gel bien a continuación me gustaría mostrarle algunos de los resultados de la validación de estos productos en el laboratorio y me gustaría comenzar con este producto basado en oligomeros de sílice y este surfactante bueno pues ha sido validado tanto en morteros estándar morteros que no han sufrido deterioro como en aquellos morteros que habíamos deteriorado por los métodos comunes de deterioro se ha estimado tanto su consumo como se ha analizado su poder de penetración y en todo caso obtenemos poderes de penetración de hasta 15 milímetros lo cual son bastante importantes y también se ha evaluado pues estos cambios en las propiedades estéticas que eran uno de los criterios que teníamos que tener en cuenta a la hora de aplicar estos productos en este caso pues se observa que el cambio de color está dentro de los límites aceptables con lo cual el producto no perjudicaría a este tipo de hormigones también se ha evaluado diferentes propiedades para ver si efectivamente tiene este efecto consolidante se ha evaluado la resistencia superficial mediante diferentes técnicas las resistencias del propio material resistencias a flexión a compresión e incluso los cambios en la velocidad de ultrasonido todas estas técnicas pues nos dan información sobre lo fuerte que es el hormigón o el mortero en este caso después de la aplicación del tratamiento y en todos los casos se ha observado una importante mejora tanto en las propiedades mecánicas como en la resistencia superficial y como en líneas generales en el estado general del sustrato es decir el efecto consolidante de estos materiales está siendo probado otro de los tratamientos que he comentado unas diapositivas atrás ha sido este otro tratamiento con especial afinidad para aquellos hormigones que tuvieran en su naturaleza áridos de naturaleza caliza y en este caso bueno pues la validación de morteros ha presentado resultados de poderes de penetración de estados centímetros con lo cual está muy bien con respecto a los cambios en los aspectos estéticos también de nuevo se evaluó el color en todos los casos el cambio de color estaba dentro de los límites aceptables y también bueno pues se observó este efecto consolidante tras la aplicación de los productos independientemente del tipo de morteros deteriorados donde se observó en todos los casos un aumento en los módulos de elasticidad o sea estábamos teniendo este efecto consolidante que estábamos buscando además este producto también incorporaba una pequeña cantidad de polidimetilsiloxano con lo cual no solamente estábamos haciendo que este producto tuviera propiedades consolidantes sino también ciertas propiedades hidrofugantes en este caso se analizó también los cambios en las propiedades hídricas que nos da información sobre si estos morteros además del efecto consolidante también tienen efecto hidrofugante y en todos los casos pues se observó que tras la aplicación de estos productos se reducía el agua capilar y además en las medidas del ángulo de contacto obteníamos valores por encima de 90 grados en estas medidas del ángulo de contacto a través de la forma de la gota nos dan información sobre si el material una vez hidrofugado pues tiene este tipo de propiedades bien otro de los productos desarrollados en el proyecto han sido los productos superhidrofugantes bueno la hidrofugación de los hormigones no es algo nuevo es una metodología que se usa tradicionalmente cuando queremos evitar la entrada de la gente agresivo que es en este caso el agua y los mecanismos de actuación de los hidrofugantes es normalmente mediante una reducción de la energía superficial del sustrato en este caso en este marco del proyecto InnovaConcres se ha desarrollado una nueva gama de productos superhidrofugantes que en este caso actúan combinando dos estrategias no solamente reduciendo la energía superficial de los sustratos sino también creando una nanorugosidad en la superficie del sustrato con lo cual se crea este estado casi báster este estado casi báster que consiste en crear como una especie de cámara de aire entre la gente agresivo que en este caso sería la gota y el sustrato original con lo cual se impide y se repele la entrada del agua la gente agresivo en este caso bueno pues estos productos se basaban en una mezcla de este oligómero de sílice con un polidimetil siloxano y estas nanopartículas de sílice para dar esta nanorugosidad a los morteros este tipo de productos evidentemente también han sido validados tanto en morteros sanos como en morteros deteriorados y aquí pues les muestro también algunos de los resultados obtenidos de la validación la microscopía electrónica de barrido pues nos confirmó efectivamente la formación de esta acumulación de partículas en superficie con lo cual estábamos consiguiendo esta nanorugosidad este efecto casi báster también se evaluó pues los grados de penetración y también los cambios en las propiedades estéticas de nuevo se midió el color y se observó que estábamos dentro de los rangos aceptables este producto no solo tenía propiedades hidrofugantes sino que también mejoraba la resistencia a nivel superficial y cuando se evaluaba esta hidro super hidrofobicidad a través de los ángulos de contacto a través de la forma de la gota pues se observaba que teníamos ángulos de contacto superiores a 150 grados con lo cual nos estaba diciendo que realmente estábamos confiriendo al mortero de estas propiedades superhidrofóbicas se midió otro tipo de cambios en las propiedades hídicas también como por ejemplo el agua capilar y en todo caso también se obtuvo una importante reducción en estos valores de agua capilar bien este tipo de tratamientos basados en tratamientos de impregnación son muy efectivos pero es verdad que su efectividad puede tener la limitación cuando los hormigones están ampliamente deteriorados cuando tenemos grietas por ejemplo superiores a un determinado tamaño en este caso es necesario irnos a otra aproximación en este caso sería el desarrollo de morteros de reparación y en este caso pues tenemos que tener en cuenta que los criterios a la hora de diseñar un mortero de reparación para la conservación del hormigón histórico del hormigón patrimonial tienen que ser diferentes a los criterios de conservación de perdón a los criterios para el desarrollo de un mortero para un hormigón ordinario en este caso los micromorteros desarrollados tienen que ser compatibles con el sustrato tienen que tener propiedades similares a las del sustrato original en términos de porosidad en términos de conductividad térmica y tienen también que tener compatibilidad mecánica es decir no ser mucho más resistentes ni mucho menos resistentes que el sustrato de origen con todo esto en mente desarrollamos desde aquí desde el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja un micromortero de reparación con propiedades hidrofóbicas especialmente desarrollado para la protección y para la reparación de este hormigón histórico en este caso empleamos para el diseño de este micromortero un cemento blanco que luego nos permitiría hacer un ajuste final del color en el monumento mediante la adición de diferentes pigmentos una arena fina una serie de aditivos químicos que nos sirven para conferir al mortero de las propiedades deseadas queríamos un martero que fuera muy fluido que fuera adherente y que tuviera buena estabilidad de volumen y además bueno pues añadimos una combinación de estos oligomeros de sílice con un polidimetil siloxano para hacer este mortero hidrofóbico de manera que una vez aplicado se impidiera la entrada del agua que de nuevo pues era nuestro agente agresivo estos morteros fueron validados en el laboratorio con excelentes resultados mostraban en todo caso compatibilidad mecánica con los sustratos originales también mostraban una importante estabilidad de volumen apenas sufría retracción las retracciones eran en todo caso menores del 0,1% y además bueno pues se evaluó también pues sus propiedades hídricas observándose en todo caso que estos morteros tenían muy baja capilaridad de absorción de agua y conseguíamos ángulos de contacto mayores de 110 con lo cual eran morteros hidrofóbicos y además bueno pues conseguíamos realmente que estos morteros tuvieran una excelente adherencia al sustrato y por lo tanto una elevada capacidad desellada paso la palabra a mi compañera pues terminamos ya con las conclusiones de esta presentación en la que hemos querido reflejar la necesidad de este patrimonio que el patrimonio del siglo XX se ha puesto un valor para poder ser conservado siendo además el hormigón el material de construcción en la actualidad que es por excelencia se requieren nuevos expertos tratamientos y técnicas que permitan su protección y valorización los tratamientos tradicionales como hemos visto no son válidos para hormigones tradicionales porque no respetan entre otros el principio de mínima intervención y la investigación dentro de este proyecto ha propiciado el desarrollo de nuevos tratamientos de impregnación con elevado potencial para ser empleados en el hormigón histórico porque mejoran no solo sus propiedades físicas sino que muestran excelente compatibilidad química con ellos y por último señalar que es posible diseñar morteros de reparación que cumplan los requisitos para su aplicación en hormigones patrimoniales y como el resultado es que ha mostrado mi compañera han sentado las bases científicos tecnológicas para su elaboración y por último me gustaría señalarles en qué fase del proyecto nos encontramos en la actualidad como les decíamos anteriormente estamos validando in situ estos tratamientos en los casos de estudio en concreto nosotras nos ocupamos de la validación en el instituto en estructuras singulares del instituto Eduardo Torroja estamos viendo el impacto que tienen estos tratamientos un tratamiento consolidante un superhidrofugante un inhibidor de la corrosión y un micromortelo de reparación en propiedades físicas como pueden ser el color de las superficies o la dureza o la adherencia de estos tratamientos por nombrar unos cuantos y bueno esto es todo les agradecemos muchísimo su atención si tienen alguna pregunta estamos a su disposición y recordar también que tienen el stand de la plataforma donde tenemos más información de este proyecto donde pueden acceder a contenidos a vídeos y a accesos a páginas web que les pueden resultar interesantes muchas gracias 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 Gracias.